En esta zona de San Pedro, de la ciudad de Monterrey, a mis espaldas, el hotel donde está el equipo de la América. Y así es la recepción que ha tenido el cuadro de Miguel Herrera. Decían que en Monterrey no había americanismo, que nada más regios, nada más rayados, nada más gente de Tigres. Espero vea la cantidad de americanistas que se han venido a dar una vuelta aquí y a recibir al equipo que mañana juega la final del fútbol mexicano. Gracias por ver el video.